Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Jerky Figuereo, quien es el presidente del club Rafael Varias. Mejor conocido, esto es como el carro, mejor conocido como el carro, de allá de Villaconsuelo. Jerky, gracias por estar nueva vez con nosotros acá en Pío Deportes. Háblanos sobre las expectativas de la barriada de Villacón para este venidero torneo. No, primeramente, darte la gracia una vez más por permitirme llevar la información deportiva referente a nuestro club deportivo. Bien, como todos saben, el club Rafael Varias este año tiene una mística nueva, que es lo que rehacelo otra vez el equipo. Y conformar el equipo en jugadores veteranos y jugadores novatos. Ya mayormente contemplamos lo que es un jugador de alta experiencia, como es el caso de Joel Ramírez, Manuel Fortuna, José Manuel Fortuna, Juan Bautista Araujo. Introdujimos ahora mismo lo que es la integración del refuerzo extranjero, Jane May, conocido aquí en el país. Y nosotros estamos trabajando y buscando los complementos necesarios para que nuestro club se arce con la victoria. ¿Qué pasó? Tú como presidente, el año pasado el Varias quizás dejó mucho que desear. Estuvieron que esperar hasta el último partido de la regular para saber si pasaban a la semifinal o no. Y no pudieron pasar. Tú haciendo un resumen, un recuento de lo que sucedió el año pasado. Mira, como todo el mundo sabe, no hicimos el papel que toda la fanaticada esperaba de poder alzano con la victoria y también clasificar. Fueron factores negativos que pasaran dentro del equipo. Pero este año ya lo hemos corregido en el sentido de la organización, en el sentido de que los muchachos se integraron a tiempo. Y ya tenemos un núcleo de jugadores que están conformes con la decisión que nos hemos tomado. Y yo creo que este año va a ser diferente al próximo. Mencionabas al principio nombres de jugadores veteranos, pero háblanos de los jugadores nuevos que se pudieran integrar al equipo. Mira, ya jugadores nuevos, es el caso ya del refuerzo James May, que te había dicho anteriormente. Tenemos la contratación de otro refuerzo que juega posición 3-4, llamado Eric Ferguson, que ya estamos contemplados ya el contrato en los próximos días. Tenemos también la integración de un jugador llamado José Manuel Familia, un jugador ya, un muchacho joven, tiene alrededor de 6-7 pies. Tenemos también un muchacho que se llama José Rodolfo, también un jugador, un novato, mayormente, 18-17 años, tiene 6-7 de estatura. ¿Cómo se han sentido los muchachos? Ya luego de remozado el club, practicando ahora, no teniendo que mudarse a otros sitios, sino que lo hacen ya en su cancha. No, mira, también quiero aprovechar la ocasión y darle la gracia al diputado Gustavo Sánchez, porque gracias a la gestión que le hizo hoy en día, el club Rafael Varia ha transformado sus instalaciones en el sentido de que ya nosotros podemos realizar una instalación adecuada para que los jóvenes hoy en día puedan practicar. Nosotros ya practicamos todos los días a partir de las 5 de la tarde, allá en nuestro club. Anteriormente no lo hacíamos, teníamos que trasladarnos a otra cancha porque no teníamos las condiciones. Y gracias también a la gestión del presidente Danilo Medina. Yerkin, un mensaje a todos esos amantes del baloncesto y todos esos seguidores del Varias para que se den cita a esta versión número 41 del torneo de la Badina. Un mensaje muy importante a todas las fanaticadas que asista a este torneo, que este torneo va a estar muy interesante. Mucha organización, José Monegro ha hecho todos los esfuerzos posibles para que este sea un torneo exitoso. Y los equipos están reforzándose con el material, con el mejor material que ellos tienen posible. Muchas gracias, Yerkin, por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ti una vez más.